¡Suscríbete al canal! 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 Regalan un multi en 5 días ¿Quién ha dicho lo de regalar un multi en 5 días? Joder, tú Jackpot En el foro Han dicho que regalar un multi No, Dios Vale, una oportunidad Oportunidad en el último multi Ah, pues sí, han regalado Van a regalar un multi ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Sí, el arturo azul es de los desastres! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo mucho miedo, ¿eh? No. Vamos a ir con relajación, ¿eh? Está saliendo mucha espada de Liss, que me da buena suerte. Me cago en la puta. Hombre, yo he dicho que no merece la multi de respeto, pero yo he dicho que iba a tirar. Lo que no quiero es estampar. Espada de Liss, ¿eh? Todas las multis la espada de Liss. Menos mal que no me está costando diamantes. Ramita, ramita. Ramita, venga, dame la rama. Dame la rama. Solo la quiero por el cole... Solo la quiero por coleccionismo. Solo la quiero por coleccionismo. Es que no tengo ni intención de utilizarla. Solo quiero coleccionar personajes. Quiero recordar que a Nagato hasta los 500 y pico no le salió ninguna Elaine. Espero que a mí me salga antes. Quiero a Arigato. Arigato. Que venga y me diga Arigato. No, 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 no. No, 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 no. Con entusiasmo. Venga. Cinco estrellas. Bueno, SSR. Un SSR. Un SSR que suena Elaine. No sé si sois conscientes. ¿No sois conscientes? Matrona, mira, lo de Matrona. Arigato. ¿Quién ha dicho Matrona? Banealo, Blanc, por favor. ¿Que? 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 Bueno, ha salido un SSR por lo menos. Que esco de juego. ¿Para qué tiro? ¿Para qué gasto dinero? ¿Vale? ¿No sol? Bueno, no hay sol, pero por lo menos... ¿Que? 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 ¡Hasta si no! ¡Suscríbete al personal! ¡Dios, pues tienes que quedar en el mapa! ¡Suscríbete, Tobias! ¡Nuncio de golpe, Blaspharre! ¡Te lo imaginas! ¡Oh, este es el mapa! ¡Te lo haré! ¡No, no! Ya, bien. Fake out, dame un fake out Venga, un fake out Que por cierto De todos los que me han salido Que de momento me han salido dos, ¿no? El Arthur y la matrona Los dos son free to play Los dos son free to play Bueno, ha salido este Voy a sufrir mucho con este juego Vale, es de día Vale, 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 vale Bueno, 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 si sale aquí Tampoco voy a echar feo No voy a ser un Nagato No me la voy a sacar 6 de 6 Porque no me interesa que esté ahí en la box La sobra en algún momento al nivel máximo Para utilizarlo en las Geek Wars Con el equipo de King Alitas y ya está Me saco un par de análisis Y puerto Vale, caramos Dos Vale, venga, va, 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 va LA ¡Sí! Bueno 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Arreglado Arreglado A la primera, por supuesto A la primera Vamos a ver cuál es el otro SSR Y el asegurado, ¿eh? Cuidado Dos E-Leans Me saldrá con varios Dupes más Dos E-Lean No podía haber sido este el primer multi Cuando me he gastado los primeros 40 euros, ¿verdad? Tiene que salir en los segundos multis Vale, ok Suficiente Suficiente con esto Suficiente con esto ¡Suscríbete con esto! No ha salido nada aquí Pero bueno Ya está Solo gastó tickets, no ha hecho falta Gastar más Ha estado bien Hubiese molado que hubiesen salido los tres primeros multis Pero ya está, suficiente Suficiente Enough Elena ahí Personaje de Navidad Obtenido y encima con un dupe Que bueno, se lo voy a dar Pero ya está Por si me da por utilizarla en algún momento Ya digo, no voy a tirar Nada más Pero bueno, por lo menos Ha salido Elaine El único objetivo de ese banner Y ha salido dupe de Istin O sea que yo Yo feliz Yo feliz, no muy feliz Porque no quería gastar dinero Veréis cuando venga el banner de Liz Ahí sí que voy a estar jodido Porque son doscientos cuarenta diamantes Y quiero a Liz Pero bueno Nada más Espero que os hayan gustado los summons Y nos vemos en los siguientes Chao Laarr ¡Veas se va! ¡Veas se va! ¡Veas se va! Muy feliz CC por Antarctica Films Argentina